Arrancan las competidoras del Ginger Punch State, temporada 2023. La partida es perfecta, saltar rápidamente el ejempar Prudence Sun a tomar la punta. Ataca por el centro de la pista, la número 4, Tamarindo. Lex Breen busca segunda línea y viene ahora al segundo lugar. Se queda Tamarindo en el tercero, en el cuarto aparece Treasure Tales. Luego trata de movilizarse en la número 7, Sheik's Shadow, mientras que la número 5, Perry King, se ha quedado en la última colocación. Prudence Sun está en punta, ventaja de tres cuerpos. Pero la favorita, Beth Breen, que contenía este en el segundo lugar, en 25-13, el primer cuarto de Milla. En el tercero, Treasure Tales. En el cuarto aparece Tamarindo. En el quinto intenta acercarse la lliva Sheik's Shadow, mientras que la lliva Perry King está en la última colocación. En la recta de enfrente, Prudence Sun con Ángel Morales mantiene la punta. Acorta la distancia a Beth Breen con Emisal Jaramillo. Está en el segundo lugar. En el tercero aparece Tamarindo con Edgar Salles. En el cuarto, Treasure Tales con Luca Panicci. Luego trata de acercarse por la parte externa Sheik's Shadow con José Alonso, mientras que la número 5, Perry King, con José Morelos. Está en los últimos lugares. 51, el parcial para la media milla. Best Dream por fuera. Prudence Sun por dentro. Pelean cabeza a cabeza. Tamarindo está en el tercer lugar. En el cuarto aparece Sheik's Shadow. En el quinto, con algunos problemas, aparece Perry King, mientras que la número 3, Treasure Tales, está en el último lugar. Van al giro de la última curva. 1-14-1 para los 6 Furnon, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Pardura en punta. Prudence Sun ataca a Best Dream. Desde el fondo se acerca Perry King junto a la número 4. Best Dream por el centro. Está desplazando. Insiste Prudence Sun por dentro y viene volando. Perry King por la parte externa junto a Tamarindo. Tamarindo contra Best Dream. Tamarindo por el centro. Inmenso pasó. Ganó Tamarindo número 4. Segundo Best Dream. Tercero para Perry King. ¡No! Tercero para Perry King.